Son varios años ya con este tema de la música y bueno, sí, tratando de hacer música es lo que nos gusta, así que tratando de luchar con esto, que no es fácil, pero bueno, llevarlo adelante es muy lindo, hacer lo que a uno le gusta, disfrutarlo de la manera que lo disfrutamos nosotros y más con mi hijo, así que es una cosa muy linda lo que nos está pasando. Esa es un poco la idea, hacer claro, hacer un poco de tango, hacer un poco de vals, gato, cueca, hacer un poco de todo, es un poco la idea de incorporar todos los ritmos al repertorio. Es mucho tiempo, la verdad que nosotros ya llevamos cerca de 20 años, llevamos tocando juntos y bueno, sí, de haber andado por varios lugares ya, un poco uno como que ya, bueno, algo hay que sacar también, después de tantos años hay que sacar algo también, ¿no? Ganamos por cansancio, pero no, sí, hacemos lo que nos gusta y bueno, muy felices de hacer esto. Y nosotros somos mendocinos, sanrafaelinos mendocinos, somos admiradores de la música de Cuyo, de la tonada de la cueca del gato, que por ahí la hacemos también, pero bueno, nosotros dos estamos haciendo esto que es instrumental, por ahí una tonada instrumental no da mucho, así que hay que caer en hacer tango, marcha, todo eso que intentamos hacer nosotros, pero la música que nosotros amamos es la música de Cuyo, nuestra música, la música de Cuyo es muy rica, sí, es la música que nosotros amamos, es nuestra música, respetando todos los géneros, pero la música nuestra la amamos. Las cuecas con aro, por ahí, y bueno, las serenatas, anécdotas muy bonitas, cuando una serenata, yo he tenido la suerte de ir a una serenata y a las 4 de la mañana y levantarse el dueño de casa llorando de emoción, eso no se paga con nada, es una cosa que es inolvidable, así que esa es un poco una de las anécdotas que te podría contar en este momento. Un abrazo grandote para todos.